Música Efectivamente amigos, aquí tenemos con nosotros hoy Buenos Días Latino a una gran mujer y se llama Milagros Guevara Bienvenida, para mi es un honor Muchas gracias, muy buenos días Gracias a ustedes por haberme invitado Bueno, imagínate porque además Milagros pues trabaja con nosotros también en la emisora hermana QBN pero hasta que tú has llegado a eso ¿De dónde eres tú? Yo vengo de El Salvador, nací allá ¿Y cómo decidiste venirte para acá? Bueno, resulta de que la guerra civil estaba tan fuerte que todo el mundo quería salir de allá y tuve la oportunidad de llegar a Los Ángeles con una visa y después llegué, me fui a Nueva York Allá estaba el papá de mis hijos que ya teníamos un hijo, el hijo mayor allá en El Salvador y bueno, nos casamos, arreglé mi estatus legal pero hasta después de 10 años de estar con él ¿Y después qué pasó? ¿Volviste? Bueno, resulta de que él se encontró otra mujer más jovencita Los hombres son tremendos Sí, me lo dicen Bueno, resulta de que yo tenía cuatro meses de embarazo y las dos mellizas más el niño que estaba en El Salvador Entonces, al encontrarme solitaria en Nueva York sin ayuda de nadie, sin apoyo pues decidí irme para El Salvador porque mi mamá y mi papá me dijeron vente para acá, aquí tienes nuestro apoyo Porque son los padres, claro Sí Pero también inmediatamente te viniste para acá No, resulta de que llevaba cuatro meses pero yo decía ¡Ay, Dios mío! Pero yo, ¿cómo voy a hacer? Si el niño nace aquí no va a tener los mismos beneficios que en Estados Unidos y que no sé qué Y a los nueve meses de embarazo decidí venirme y no tenía papeles ¿Viniste de ilegal? Ilegal Contraté una compañía de que traía personas así pagándoles seis mil colones en aquel tiempo y mis niñas no llegaban con nadie y me las tuve que traer desmojadas siendo ciudadanas americanas ¿Cómo lo sacaste adelante tú sola? ¿Qué hiciste? Bueno, tenía dos trabajos en lo que... Ellas estaban en la escuela yo tenía un trabajo después dejaba a las niñas con una vecina y me iba al otro trabajo y así estuve por un buen tiempo Después en Nueva York la situación de las escuelas me preocupaba mucho porque ellos iban creciendo y en el 93 decidí venirme a Tampa buscando mejores escuelas para ellos y no me arrepiento de verdad salieron adelante bendito Dios ¿Has sacado adelante cuatro hijos? Cuatro hijos ¿Tú sola? Sí Ahí estamos viendo algunas fotos de tus hijos en la pantalla ¿Tú sola? A base de muchísimo sacrificio con todos los inconvenientes que tú has tenido además problemas de salud por ejemplo ¿Qué te pasó también? Bueno, cuando yo tenía 18 años me cayó un cáncer en la pierna me tuvieron que operar y pasé por un montón de tratamientos quimioterapia, radioterapia ¿Eso no te desanimó? No, no me desanimó y nunca y fíjate aún después de todo lo que pasé yo siento que me hice más fuerte porque quise demostrar más que todo a mí misma de que yo podía lograr hacer cosas que a veces uno se dice ¡Ay, no puedo! que no sé qué Porque aquí viniste sin hablar inglés Sin hablar inglés Sin conocer a nadie Exactamente Y tú solita sacaste adelante cuatro hijos Cuatro hijos Tengo mellizas una tiene doctorado en ciencias políticas internacionales y tiene máster está en la oficina de inteligencia en la base Martín dando conferencias en Europa en muchos sitios Vayan ustedes tomando notas señores porque desde luego esto es increíble ¿no? De la nada a un doctorado Sí de tu hija y los demás Y la otra veterinaria de una clínica que atienden los perros de la Casa Blanca del Capitolio de la Casa Blanca además Y se se graduó también de forense Ajá Y también se casó con un guardaespaldas del presidente Bueno O sea que está relacionada con el señor presidente Y entonces de una foto con la primera dama Ah sí Bueno Entonces el otro entró a los 18 años a guardacostas Después entró a los sheriff y el menor siguió sus pasos Entró a los guardacostas y policía en Leyland En Leyland Entonces pero ellos siguen siendo guardacostas de reserva una vez al mes los fines de semana Les toca Salvando vidas Sí Así es Obviamente Estás orgullosa de tus hijos Sí Volverías a hacer lo mismo Yo creo que sí ¿Tú sabes por qué? Porque el resultado ha sido buenísimo valió la pena ¿Valió la pena? Sí Sacrificarse Sí Humillarse Mira Yo he limpiado baños Yo me llevaba a mis niños conmigo a limpiar Fíjate Para que se vayan enterando de lo que es la vida Yo me llevaba a mis niños a limpiar y me ayudaban para terminar rápido para ir a otro apartamento a limpiarlo y así Cuando ellos tenían vacaciones de verano no tenían vacaciones prácticamente porque los ponía a trabajar me ayudaban Y después tú ibas a casa tenías que hacer la comida Exactamente Limpiar organizar Bueno siempre los acostumbré a ellos desde pequeños que ellos hicieran sus cosas Ya cuando tenían que podían hacerlo yo nunca estuve ahí como permitiéndoles que fueran Que se te salieran de las manos Sí Sino que fueran gente ordenada desde ya pequeños para que más adelante fueran gente de provecho Claro y aparte de eso cuando tenían alguna fiesta yo les decía a las 10 lo quiero aquí y tenían que estar a las 10 y entonces cuando Mami por favor se pena está comenzando la fiesta media hora más nada más y así fui estricta y hoy me lo agradecen dicen ellos Fíjate que mi hija en la que tenía el doctorado tenía una amiguita que decía Mami ¿me da permiso de hacer la tarea donde Melisa? Sí y le decía está bien cuando ella se iba yo a los 15 minutos estaba tocando la puerta a ver si mi hija estaba ahí Ya tengo una sorpresa tenemos las palabras que tu hijo quiere decirte vamos a escucharlas este mensaje es para usted mamá gracias por darme a mí y a mis hermanos lo que nunca nadie podrá jamás darnos y es sus palabras sinceras y todo su amor incondicional todo ese sacrificio que hizo para crear a hijos que sean profesionales también le doy las gracias por crear a sus nietos que usted le está enseñando esas mismas enseñanzas que nos dio a nosotros se las está pasando a nuestros hijos a sus nietos nos has llenado de demasiada emoción ¿no? sí ha sido un honor trabajar contigo gracias y estar contigo y traerte aquí señores gracias no sé de qué se quejan ustedes aquí tienen el ejemplo vivo andante de una gran mujer de lo que es capaz de hacer una madre con sus hijos muchas gracias gracias por venir gracias a ti te quiero mucho y te invito esto es para ti tan solo un humilde regalo gracias a ti